Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en un sábado por la tarde. Como casi todos ustedes saben, estoy haciendo un diplomado en promoción de la lectura y pues parte de los ejercicios que hacemos ahí es hacer hoy esta sesión. Que me gustó, no tengo idea por qué se me ocurrió hacerla sobre este tema. Consejitos para encontrarle el chiste al Quijote. Me parece como que muchas personas tienen la idea de que el Quijote es un ladrillo aburrido y yo también pensaba eso. Cuando lo leí, me sorprendí de la cantidad de humor que tenía. Entonces, pues quisiera compartir eso para que quienes no lo han leído o lo leyeron hace rato se animen. Entonces, como desmitificar un poco que por ser clásico es un aburrido. De El Quijote se dicen tantísimas cosas. Dicen que es la obra más destacada de la literatura española y pues eso como que no tiene disputa. También dicen que es una de las principales obras de la literatura universal. Más allá de eso, ha habido eventos, academias, muchos encuentros de escritores y de literatos a nivel mundial en diversas ocasiones en donde han intentado elegir la obra más reconocida. Y en muchas ocasiones El Quijote queda por encima de otras que nosotros sabemos que son muy famosas, reconocidas, importantes. Pero El Quijote no deja su puesto y tiene un gran reconocimiento continuado. Y también se dice que es la primera novela moderna, la primera vez que un autor organizó la forma de contarnos una historia tal que se llama novela y que tiene un éxito absoluto en nuestros tiempos y en los siglos pasados. Y no baja el interés por la novela, ¿no? A los humanos nos encantan las narraciones, nos encantan las historias y de personajes y cosas que les pasan y riesgos y peligros. Y la novela es fascinante. Pero la primera vez que se organizó de esta forma, se estructuró la escritura de esta manera, fue en El Quijote y ese es un mérito importante. Dicen que tener El Quijote en nuestra lengua, o sea, una obra escrita en nuestra lengua, es una de las mayores fortunas que podemos tener los que amamos la literatura. Dicen que Freud aprendió a hablar español únicamente para leer El Quijote. Y alguna vez alguien me dijo, oye, debe ser fantástico vivir en Colombia, una persona, un europeo. Y yo le dije, pues, ¿cómo por qué en particular? Me dijo, porque ustedes tienen el Amazonas ahí. Y yo, ah, perdón, nunca he ido por allá. Y fui. Y fui al Amazonas porque me di cuenta que la tenemos a un paso y qué maravilla. De manera similar con El Quijote, nosotros lo tenemos en nuestro idioma. Los que gustan de leer saben que es bien distinto leer una obra traducida que leer el original. Nosotros tenemos esa fortuna. Y muchas personas no la han leído porque su propia fama la precede y un poquito le hace mal juego. Porque todos estos títulos encumbrados y tan magníficos y tan indiscutibles, pues, intimidan. Intimidan y crean distancia. Y son muchas las personas que no leen El Quijote. Pero esperemos que hoy cambien algunos de opinión. Ojalá. Algo interesante para poder comprender esta obra es tener un poquito el marco del contexto, ¿no? Pues, en esta reunión no vamos a poder dar un contexto amplio y completo. Pero sí tener un poco la idea nos ayuda a poder comprender la obra y valorarla. Y no equivocarnos porque muchas veces uno se aproxima sin orientación. Y entonces se defrauda o no le encuentra el valor. Entonces, pues, la obra, pues, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es su nombre, escrita por Miguel de Cervantes, saberá qué marco contextual histórico tiene. O por lo menos temporal en primer lugar. Pues, Cervantes nació en 1547 y falleció en 1616. O sea, que él vivió finales la segunda mitad del siglo XVI y unos pocos años del siglo XVII. Esa es la época en que él vivió. O sea, 50 años, nació 50 años después de la conquista de América, más o menos. Del descubrimiento de América, después de la expulsión de los judíos de España. Y era una época en que la nación española se estaba consolidando, en que había una ambivalencia, o más bien un manicaísmo grande entre la monarquía salvadora y el catolicismo. Y el resto de formas ideológicas, políticas y sociales era como una contraposición. Y en esa época, desde antes de que naciera, como medio siglo antes de que naciera un poco más, de que naciera Cervantes, empezó a estar, a tener mucha popularidad una forma de, un estilo de escritura que eran los libros de caballería. Estos eran libros que hablaban de mitos, de fuerzas oscuras, de aventuras en las que había un hombre de origen humilde o de origen no noble, de origen oscuro, que tenía que ganarse su nombre a partir de sus propias acciones, que tenía una dama a la que él defendía y por la que era capaz de dar la vida, y unos valores y unos principios que eran toda su razón de ser y que eran como el ideal de la sociedad, el mundo al que todos quisiéramos ir, y la forma en que todos quisiéramos dejar huella en el mundo siendo un caballero andante. Esos libros tuvieron muchísimo éxito y era una, hablaba de caminos, de errar, de ir por muchos sitios sin saber a dónde nos va a llevar la vida, pero no importarnos y de, pero eran caballeros foráneos. Muchos de ellos eran, por ejemplo, turcos o por allá de los hermanos o venidos de partes remotas. Y todo eso no pegaba muy bien con lo que se quería formar de la nación española, que fuera algo consolidado, algo local, y contravenía un poco, pero estuvo muy de moda. En 1605, cuando tenía 58 años, Cervantes tuvo una vida bastante movidita. Estuvo en la cárcel en África un buen tiempo, entre musulmanes, y bueno, después de tantas andanzas estuvo en la guerra. Después de muchas andanzas, a los 58 años publicó un libro al que él llamó El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, y lo publicó en 1605. Y luego tardó 15 años, perdón, 10 años, 10 años, para publicar la segunda parte, en 1615. Publicó algo que él tituló Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Se demoró mucho, y en la primera parte nada insinuaba que esto fuera una saga, que fuera a venir una segunda parte, pero llegó. Y ahí pasó algo muy interesante. ¿Qué fue lo que motivó que saliera esta segunda parte? Pues que un artista que se llamaba Don Alonso Fernández de Avellaneda, un vivo diríamos hoy, vino y publicó, dice, Segunda parte del Quijote, en 1614. Apareció el hombre y dijo, Segunda parte del Quijote, y trácatela. A ese Quijote, hoy se le llama Quijote apócrifo. Y él cogió los personajes y cogió todo y hizo su segunda parte. Dicen que la calidad, pues, no tiene nada que parar. No vale la pena ni prestarle atención. Pero este, dicen que también, si no fuera por este personaje, no existiría la segunda parte, que es más extensa, un poquito más extensa que la primera. Entonces parece que a él le debemos eso. Don Cervantes saltó y publicó su segunda parte. No hay certeza de cuánto tenía él pensado, preparado, pero al año siguiente la sacó. Y bueno, al año siguiente, al año 1616, murió. En cuanto a cómo es la estructura de esta obra, pues, la primera parte tiene un prólogo del mismo Quijote y 52 capítulos están agrupados en cuatro partes. O sea, cuando a uno le dicen la segunda parte puede ser la segunda de esta primera o la segunda segunda. Es así, es así. Así la escribió el hombre. O sea, la obra no es perfecta. La obra tiene pifias, tiene contradicciones y hay análisis y todo. La obra no es perfecta, es desenfadada, es fresca, si se quiere en ese sentido. El hombre la hizo y como le quedó, le quedó. Y aún así es magnífica. Entonces tiene 52 capítulos en cuatro partes y eso ocupa 529 páginas. Según que buen lector sea uno, eso puede ser muchísimo o no tanto. La segunda parte tiene más capítulos. Tiene 74 capítulos y 572 páginas. ¿Ok? Hay una edición muy interesante que es la edición del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte que es publicada por las Academias de la Lengua. Creo que todas. Están muchas Academias de la Lengua. Es de Alfaguara. Es excelente esta versión y pues el libro es muy gordo pero es que también tiene un montón de presentaciones de otros. Tiene un glosario al final, entonces sería bien importante que si la vamos a leer nos aproximemos a través de ese glosario para entender palabras que no son cotidianas hoy en día, que ya son arcaísmos. Entonces, en resumen, esta edición tiene de Alfaguara, del cuarto centenario, tiene 1100 páginas y son 126 capítulos, lo cual, como soy ingeniera, entonces hago cuentas y me da que en promedio un capítulo tiene nueve páginas. Si vemos que el tamaño del libro de la página no es tan grande, pues un capítulo no es tan grande, ¿no? Nueve páginas uno las puede leer en 20 minutos, media hora, si lee despacio, con calma, sin afanarse. Entonces, pues es un punto a tener en cuenta para no intimidarse porque uno dice ¿y cómo se come un elefante? Porque el libro es robusto. Entonces, bueno, podemos darnos una idea de que esto es digerible. Si en algún momento tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, será más que bienvenido. Ok. Unas palabritas sobre la obra en sí. Es una obra de ficción, ¿cierto? El género es novela, pero tiene varios subgéneros insertos, incluye, inclusive yendo poesía. Tiene unas partes muy líricas, tiene un ritmo, tiene musicalidad. Leerlo es bonito, pero requiere pues que uno esté dispuesto, tenga la actitud para hacerlo. Apenas salió este, ok, es una novela satírica. Es una parte que muchos ignoran. Y muchas, pues creo que la prensa ha hecho de las suyas también durante años. Y la obra a veces yo la veía, la conocí como si fuera una obra que hacía apología del caballero andante. Pero no es eso. La obra es una profunda sátira a todo ese caballero andante. Y todos sus, su, su dama, su dama. Si usted, cuando ustedes lean la descripción que hace Sancho Panza, de la dulcinea que es la dama, se pueden morir de la risa. Pero aquí dice que tiene pelos en el pecho, que parece un hombre, que como no sé qué, o sea, la describe para morirse de la risa. Y esa es la damisela. Es que la novela es irónica, pero nosotros nos la han vendido como que es el máximo de todo lo que debemos ser las personas, de todos los principios y valores correctos. El luchar por un ideal que no se puede alcanzar y una dama indefensa a la que un caballero salva. Pero todo es una sátira. Esto me recuerda a la obra Los viajes de Gulliver, de Swift. Se me fue el nombre en este momento. Estefan. Esa obra a mí me la vendieron como un cuento para niños, en donde había una persona de tamaño normal que iba por allá y se en una isla naufragaba y había puros gigantes. Y luego naufragaba en otra isla y habían puros chiquiticos. Ay, qué cuento tan bonito. Esa obra es una profunda crítica de la sociedad inglesa de esa época. Es una obra con un profundo, profundo fondo político. Pero pues a veces no sé las razones, indolencia, ignorancia, conveniencia, puede ser mucho, nunca o poco. Pues porque sí hay escrito sobre ese, sobre ese, su verdadero fondo político y cuestionador de la sociedad. Pero no es lo que más frecuentemente sucede. Y con el Quijote pasa algo, pasa algo similar. Entonces, muy importante, si vas a leer el Quijote, que sepas que es una novela satírica. Es un trato burlesco e irónico de la tradición caballeresca y cortés. Entonces, eso es clarísimo. Es una parodia. Ahora, en las series que vemos, las series que gustan mucho, de moda, hay muchísima sátira, muchísimo sarcasmo, muchísima parodia. Eso gusta mucho en esta época. Bueno, cuando te leas el Quijote vas a encontrarte con cosas que te van a sonar muy interesantes. Entonces, es una parodia del género caballeresco. Está pleno de ironía, de humor. Tiene unas escenas que yo, la verdad, cuando yo leía, decía, de verdad, esto es el Quijote. Es muy contemporáneo, aunque tenga un lenguaje arcaico. No del todo. Hay mucha parte del lenguaje, la leemos totalmente, la comprendemos totalmente. Entonces, no hay que dejarse intimidar por eso. Tiene, tiene, esta parte es la que yo rescato porque puede ser sorprendente y, sobre todo, afín con las cosas que ahora nos gustan y nos interesan. La genialidad del autor, ¿qué es? Cómo diseñó los personajes. Hay mucha ficción dentro de la ficción, dentro de la ficción. El que sabe, pero hace. El que no sabe, pero actúa como si supiera. El que, o sea, es un trastocarse de los personajes. Entonces, y es una cosa, la segunda, la obra falsa del Quijote que mencioné antes, aparece en la obra mencionada por el mismo Quijote diciendo que ese Quijote de allá no soy yo porque yo no hubiera ido a tal parte. Y pregunta, ¿y qué hizo ese Quijote? No, fue a Zaragoza. Entonces, yo ya no voy a ir aquí a Zaragoza para que se note que ese es el falso y yo soy el verdadero. O sea, es un juego de realidades en muchos niveles genial. Entonces, ahora ahí se puede abordar de muchas formas. Una cosa es leerlo desprevenidamente, solo leerlo. Y otra cosa es analizarlo y estudiarlo. No tienes que analizarlo ni estudiarlo. Puedes hacerlo. Podrías, en ese caso, hacer varias lecturas. Varias lecturas del libro. Pero leerlo por primera vez analizándolo a fondo puede ser una cosa nada recomendada. Apenas salió este libro tuvo un éxito formidable como obra cómica. Era muy divertido y lo sigue siendo, en mi opinión. La ironía es una forma, dicen, es una vacuna del pensamiento contra su propia soberbia. Entonces, la ironía la usa con maestría, Cervantes. ¿Cuáles son los consejitos que les prometí? Bueno, como les decía, cómo se come un elefante a pedacitos. Te puedes comer un capítulo cada día y en cuatro meses. Es bastante. Si tú eres un buen lector, pues vas a leer más de un capítulo por día. Podrías leerlo en dos meses. Podrías leerlo en una semana. Pero si quieres ir a un ritmo sin acosarte, lo podrías leer un capítulo diario de 30 minutos. Y no estaría nada presionado. Hay más de 120 episodios. No todos te tienen que gustar. No todos te van a gustar. Pero hay muchos que te van a encantar. Entonces, si encuentras un capítulo que te pareció pesado, pues tómatelo con tranquilidad. Son muchos capítulos. Piensa en las series. En las series que vemos de Netflix. Hay muchos capítulos. Algunos nos gustan más, otros menos. Está pleno de aventuras. Cada capítulo es una aventura con sus personajes, con su espacio. Y son geniales. Entonces, no vayas dispuesto a que todo te va a gustar o que nada te va a gustar. Seguramente te va a gustar mucho. Es un clásico. ¿Por qué? Porque todas las personas que lo leemos nos podemos identificar con uno o varios personajes de una o varias formas. Con sus dudas, que las hay muchas, sus planteamientos filosóficos o cotidianos. Entonces, cada persona se puede identificar y apropiar del libro de una manera única, personal. Entonces, no te asustes o te intimides con lo que otros dijeron que les pasó o no les pasó. ¿Ok? Hay unos comentarios. En un momento los pintaremos. Te recomiendo una actitud desprevenida. No tiene que ser como de esta forma que me va a suceder la lectura. Como que yo leí. No. Simplemente vete desprevenido. Vuelvete al cuento. Sale una serie de Netflix. Has oído que es muy buena. Otro dijo que mala. Vete desprevenidamente. Deja, presta oídos sordos a lo que muchos digan. Enfócate en el libro antes que lo que dicen del libro. Entonces, tómalo. Es tu lectura. Y tú eres único. Y tu momento de vida. Entonces, tú lo vas a tomar y entender como te corresponda o como sea posible o razonable. Y simplemente descarta lo que los demás digan. También podemos decir que es un clásico porque puedes ver en el temas universales y profundos. Esto es muy cierto. Vi una pregunta sobre Sancho Panza. Sancho Panza dice en alguna parte que a él lo único que le falta para hacer un asno es la cola. Imagínese. Sancho Panza es graciosísimo. Pero muchos dicen Sancho Panza es súper sabio. Tiene mucha sabiduría. Y en otra parte dicen solo le faltan las alas para hacer un ángel. Entonces, ¿cómo será Sancho Panza? Ahora, fórmate tu propia idea. Para empezar, se trata de leer y sentir. Entonces, siente la obra. Siente su musicalidad, su ritmo, su frescura, la libertad que irradia a este personaje. La autoconfianza, la persistencia, la resiliencia. Siente el personaje. Lee y siente. No hagas un análisis en primer lugar. Después podrías hacerlo si quieres. Pero, pero yo, mi invitación es a que disfrutes la obra y no te detengas. La obra tiene muchas, muchas citas. De pronto, si tú la abres en algunas, en algunas páginas, las áreas de citas abajo son largas. Las citas son geniales. Ayudan a explicar, a entender, a sacarle más jugo. Pero también podrías hacer una primera lectura en la que pasas derecho. Y lo que entendiste, entendiste. Créeme que vas a entender muchísimo. Lo otro es ir a otro nivel, a sumergirse más y puedes hacer una tercera lectura. Pero dale la primera y no te afanes si habrá una o una segunda. También es un clásico porque trasciende y mantiene vigencia a través del tiempo. Esta parte es creo que lo que a mí me sorprendió más del libro. Habla con unos tonos, con un desenfado, con unas ideas que a mí me parecen muy modernas, muy actuales. Y yo no esperaba eso de él. Y también los cuestionamientos que hace, pues tienen vigencia siempre. Eso es lo que lo hace de un clásico. Las grandes preguntas filosóficas que todos los humanos nos hacemos tarde o temprano. No te estrelles contra el lenguaje. Encuéntrate con él. Diviértete. Si ellos dicen, saca a alguien con doble L en lugar de sacarle, pues no te molestes, que te fastidia, que eso así no es, que eso es incorrecto. Bueno, si hay algo incorrecto sería lo que hablamos hoy. Y el correcto lo de Quijote, no. No hay correcto ni incorrecto en tema de idioma. Es algo vivo, va cambiando. A veces nosotros hoy defensores del idioma, pero si la defendiéramos, entonces tendríamos que devolvernos a que habláramos todos como en el Quijote. Entonces esa es una pelea innecesaria. El lenguaje está vivo. En esa época estaba así y te va a divertir mucho el lenguaje si lo quieres. Otro consejito. Comprende el contexto. Lo que ya les expliqué, que es sática, que es parodia, que es burla y que es fantasía. Si tú te vas con una visión realista, qué estúpido, cómo se le ocurre que un molino son unos gigantes. Qué idiota. O sea, es una postura amargada. Eso no te va. No estás viendo que es ficción y que como era la caballería y que este hombre está queriendo hacer sátira y burla de toda esa forma de ver la vida. Olvida lo que dicen los académicos y los críticos. No te pongas a leer un montón de reseñas antes porque te sientes como con un deber. Si se cierra la sesión, por favor, volvemos a ingresar a la misma. Gracias. Y una disposición a la aventura. Cada capítulo es una aventura. Entonces, te invito de estar dispuestos a vivir esa aventura con desenfado. Esa es una palabra que pega mucho con el Quijote. Desenfado. Así es como él vive el día a día. Todos los cartones que le pusimos después no son culpa de él. Su éxito a veces le ha perjudicado. Pero entonces nosotros podemos mejorar eso. Entonces, no te dejes guiar por lo que te digan. Vive tu experiencia. Vívela. Date el permiso. Arriesgate a decir cómo será mi experiencia con el Quijote. Y no cómo fue la de esta persona o la otra, aunque sea una persona muy querida o muy allegada. Y bueno, se va a cerrar quizá en un momentico. Y los invitaría a que si quieren entrar de nuevo para hacer algunos comentarios. O para hacer alguna, o para responder preguntas que vi en el chat, pues estaría genial. Dejar de compartir. Ok. ¿Tienen algunos comentarios que quieran hacer ustedes? Yo tengo una pregunta. Sí, dale. ¿Cómo hacer o qué consejos tienes o cómo hacer para que en esta lectura uno vaya a mitad del camino? ¿Cierto? Y uno pierde un poco el juicio. Suele pasar. ¿Cómo evitar que esto se vuelva una obligación? Como es una carga a la cual uno termina siendo más bien tediosa, sino mantener esa voluntariedad, esa emoción con la que uno empieza un libro que a mitad del camino puede perderse. Pues, mi consejo es que tú pones tu parte como lo que hablé en la conversación y el resto también deja que el autor hagas lo que él sabe y puede hacer. Él escribió su obra. Deja que él te enganche. Permite que te enganche. Si no te engancha, yo creo que tú puedes hacer un esfuerzo, pero si no, deja el libro. Si no deja el libro. Hay libros que no es tu momento. Leer forzado no es buena idea. No le vas a encontrar placer. No va a tener una buena experiencia. No vale la pena prácticamente gastarle ese tiempo. Entonces, pon de tu parte bien, buena disposición y toma ese ritmo, ese ritmo, ese ritmo. Pero si dices, no, esto no me está llegando, déjalo. Quizá dentro de un año o dos. Ayer yo contaba que la vorágine me quedaron como 40 años, desde que yo tenía como 10 o 15, hasta que tenía 64, hasta que le llegó su momento y quedé embobada con la vorágine. Pero cada libro tiene su momento. Entonces, darle chance al autor, poner de mi parte y si no engancha, pues ya vendrá después el enganche. No hay que forzar la lectura. ¿Ok? Gracias. Veo a ti, Diego. Dice, dice, es la obra de un hombre maduro, de un hombre culto. Fue feliz la vida de Cervantes, escribió en la cárcel. Bueno, son muchas preguntas, Edgar, en este momento. Si la obra es como de un hombre maduro y un hombre que ha tenido mucho tiempo de reflexionar, estuvo buen tiempo en la cárcel. No era tan culto, él fue soldado, estuvo en la guerra, más que todo, pero también fue a Italia y allá tuvo contacto con... Esa visita fue muy importante para él. Le dio una visión que no tenía de la vida. Bueno, hay muchas preguntas sobre Sancho Panza, era ignorante, es que están como repetidas. ¿Lo pueden leer los niños? Los niños, depende la trayectoria que tenga el niño. Un niño de 12 años que tenga buen ritmo lector, lo puede leer. Hay niños que... Yo he escuchado biografías de autores, de actores, perdón, actores, que dicen que ellos leían Shakespeare a los 12 años. A veces nosotros como que dejamos hasta muy tarde los clásicos o los ponemos en versión como si fuera para Dummies, pero de pronto sí le estamos subestimando la capacidad de los niños siempre y cuando haya tenido una trayectoria en la escuela y en la casa. En donde ha venido leyendo, claro que lo puede leer. Es una experiencia muy fuerte para... Quiero decir que lo fortalece mucho a la persona. Bueno, en esta reunión veo más preguntas sobre el contraste entre Quijote y Sancho Panza y pues creo que no hay espacio para analizarlo ahorita, pero sí creo que se complementan mucho y se trascambian sus roles. A veces el Quijote, perdón, el Sancho Panza está ciertísimo de que todo eso son locuras y que el otro ve fantasías, pero a veces él se engancha y se sube, como que acepta y dice, juguemos, juguemos a que esto es verdad y actúa como si esa irrealidad que él reconoce como irreal, como si fuera verdad y juega el hombre así. Entonces eso es muy divertido y muy loco y muy real, ¿no? A veces los que nos creemos tan realistas terminamos subidos en unas cosas fantásticas y a veces nos serviría un poquito más en nuestro país para inventarnos cómo salir de esta situación dura en la que vivimos. Por ejemplo, meternos más en la locura, jugar más con la locura y la cordura, porque a veces la cordura es amarrarnos a una estaca fija que nos tiene sufriendo. Bien, si no hay más comentarios, entonces procedemos a cerrar la reunión, a darles muchas, muchas gracias. Gracias. ¡Ah! Aida, te escucho. Adelante. Levantaste la mano. No sé si tienes tu micrófono desactivado. Mauricio está acostadito. Aida, Jorge Alberto, ¿nos quieren decir algo? Hola, sí. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Pues tengo una pregunta. Dale. Si este tipo que escribió la versión apócrita de la segunda parte, o una segunda parte chileada, lo hizo, pues sería porque había sido un éxito la primera parte, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¿Y qué es un éxito de ventas? O mejor dicho, ¿cuánta gente leería en esa época en el que la gente sabía leer? Es que no hay gente comprando libros y haciendo filas, ¿sabes? Entonces, ¿qué sabes? ¿Hay ideas? Sí, ¿sabes qué? Cuando no sabía leer la gente, pues voy a hacer una respuesta un poco general, era por allá en 1200, en 1100, en 1400, la gente no leía, pero ya en 1600, 1700, no, 1600, sí, la gente sí sabía leer. Y las ediciones, hubo como seis ediciones seguiditas, porque se agotaba, claro, no serían de los volúmenes de hoy, pero sí, sí había lectura, sí se leían los libros, pues se leían, también, no, no sabía. Hoy escuché una cifra que decía el 60% de los adultos se estima, no sabían leer, 60%, 90% de las mujeres no sabían leer, 60% de los hombres y 90% de las mujeres. Pero, pues las ediciones tal vez no eran tan grandes, pero sí había población urbana y había suficiente actividad en las ciudades para que hubiera movimiento y había empresas que eran editoriales, en Madrid está la placa en la casa donde se hizo la edición primera, la primera edición de esta y ahí se repitieron por lo menos seis ediciones más. Entonces, sí, había movimiento literario de editoriales y había universidades, entonces sí, había suficiente para declararlo a éxito. Melba. Sí, dime. Edgar, mira, en sí en sí que tú tienes más concreta la obra, que en realidad, ¿cuál es el mensaje verdadero, ético, moral o religioso o lo que sea, que impera dentro del libro? O sea, al final, al finalizar uno de leer el libro, ¿qué se siente más educado, se siente más ético, más qué? Edgar, yo, mi invitación sería a no, a no buscar eso, a no empezar con eso, mejor dicho, sino en parte del desprevenido es yo que encontraré y la promesa casi que te hago es que tú vas a encontrar, wow, para mí es, ah, y otra persona dice, oiga, pero no para mí es la ética, el otro no para mí es soñar y no pegarse de ningún ideal, nada vale la pena sino estar libre y echar a caminar por la vida sin ataduras, entonces la lectura puede ser muy distinta y todas son válidas porque dependen del lector. Cervantes escribió un pedazo, nosotros creamos otro pedazo con nuestra imaginación, con nuestra historia de vida, con nuestro momento actual, con lo que yo sé y pienso, entonces es... Hola, de vuelta por aquí. Hola, hola, hola. Ok, entonces les decía que las lecciones pueden ser muchas, muchas. Salud. Sorry. No tiene el muti. Sí, apenas está acá en el canto. Eso es lo mío. Las lecciones pueden ser muchas, muy diversas, eso es algo que hace que el libro sea un clásico, que tú lo puedes ver como una lección o moraleja en un sentido, en otro, en otro, en otro, es tan amplio que puede mostrarte muchas lecciones y depende también del lector muchísimo. Ok. Ricardo, creo que levantaste la mano. Adelante. Sí, sí, aquí, Ricardo. Hola, Ricardo. Esto. No, pues quería contarte que me siento muy identificada con muchas cosas de las que dijiste, ¿no? De percibir al Quijote como un clásico que, de esos que uno dice, tengo que leerlo porque no le gusta leerlo, pero que uno le ve como algo difícil, como que no le encuentra por dónde cogerlo, porque, o sea, todas esas cosas que mencionaste de por qué la gente no le gustaría leerlo o no se atreve a leerlo, me parece que a mí me aplica. Y, pues, siento que con tus tips me parece que ahora puede ser un posible candidato a lectura próxima, entonces, pues, agradecerte. Genial. Agradecerte porque, pues, si esa era tu intención con esta charla, pues, al menos por mi lado se logró. Entonces, pues, muy chévere y muchas gracias por todo lo que nos compartiste en este momento. Ok. Con mucho gusto, Joana. Y si lo haces y lo logras, no dejes de contarnos también. Ok. Bueno. ¿Alguna otra, algún otro comentario o pregunta? Bueno. Entonces, a todos y cada uno de ustedes les quiero agradecer por este tiempo. Espero que, como Joana, se lleven un mensaje que les sirva, que seguramente les va a inspirar. La lectura les va a inspirar algo casi con seguridad. Entonces, que disfruten esa lectura cuando se deciden hacerla, cuando sea su momento. Muchas gracias. Y hasta luego. Gracias. Gracias, Melba. Gracias. Feliz tarde a todos. Thank you. Gracias, Melba. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Felicitaciones. Gracias, Gilberto. Un abrazo. La quiero mucho. Gracias. Igual. No más que yo. No más que yo. Oh, gracias. No, yo la quiero más. Oh, sí. Hay que medir. Hay que preparar. Nos tenemos que medir a ver quién prepara el mejor café. Ah, no. Ahí sí. Entonces se me gana. Gana. Saludos. Chao. Chao, Gilberto. Chao, Melba. Chao, chao. Chao, Meli. Chao, Linita. Perdón, me pregunto. Chao. Cierro la sesión. Fue ella, pero mi teléfono era el que no tenía mucho. La cara fue la suya. Sí, la cara fue la mi. Chao, chao. Chao.